Hola a todos, son las cuatro y media y en breve vamos a comenzar el webinar, vamos a dar un par de minutos más para aquellos que se vayan a incorporar un poquito más tarde. Mi nombre es Vicente Montiel y vamos a estar juntos los próximos 90 minutos. Esperamos un poquito y empezamos. Gracias. 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 Bueno, bienvenidos a todos. Me presento antes que todo. Como os he comentado antes, si podéis ver ahí, mi nombre es Vicente Montiel. Me dedico a esto de las redes sociales profesionalmente desde hace ya unos cuantos años, ya van para 10 años. Y esta tarde vamos a dedicar esta hora y media de tiempo a hablar sobre cómo optimizar campañas enfocadas a mobile app marketing. Bueno, vamos a intentar dar mucho contenido en estos 90 minutos. Vamos a repasar muchísimos conceptos que, como veis, el temario habréis visto en la convocatoria. El temario es bastante amplio. Y, bueno, pues comenzamos. Comenzamos simplemente haciendo una introducción. También os diré que tenéis un chat en el cual podéis ir escribiendo. Yo lo veré. Intentaré contestar sobre la marcha lo que vayáis comentando. Vamos a tratar de que sea un poco interactivo. Y al final de la presentación, al final de la sesión, tendréis el enlace para una encuesta de calidad donde podréis valorar lo que habéis estado recibiendo en esta hora y media. ¿De acuerdo? Bueno, pues podemos comenzar. El índice de lo que vamos a ver esta tarde va a estar dividido en cuatro bloques. Empezaremos hablando del contexto en el que vivimos, lo que significa la revolución y los nuevos hábitos que tienen los consumidores en referencia al uso de dispositivos móviles y las oportunidades que eso nos da para el marketing basado en mobile marketing. Hablaremos de los canales que nos dan a nuestra disposición cierta metodología, también cierta estrategia para poder hacer uso eficiente de los distintos canales por los que podemos adquirir usuarios para nuestras aplicaciones. Hablaremos también de las técnicas que vamos a utilizar dentro de nuestra estrategia para no solamente atraer, sino también retener y lograr enganche engagement con nuestras audiencias. Y por último, veremos la parte de medición, tracking, todo lo que es la parte de indicadores que podemos utilizar para saber cuál es la efectividad de nuestro trabajo. Con estos cuatro bloques en mente, vamos a dar comienzo a la sesión. Y tendremos cuatro objetivos en la sesión. Se trata de que entendáis cómo funcionan los hábitos de consumo y la publicidad que podemos manejar dentro de lo que son los ámbitos de dispositivos móviles. Sobre todo, cuando hablemos de móviles, hablamos de smartphones. También podremos identificar todos los canales de comunicación con los cuales podemos interaccionar con nuestros usuarios y podemos atraerlos hacia todos nuestros dispositivos, nuestras aplicaciones, todo el trabajo que hemos estado haciendo. También vais a conocer cuáles son los flujos de trabajo que podemos hacer interactuando con nuestra comunidad. Cómo podemos retenerlos, cómo podemos crear marca, todo esto también lo vamos a poder desarrollar. Y por último, vamos a, aunque sea de forma muy rápida, pero vamos a hablar de todas las métricas. Vamos a hablar de cómo cuantificar lo que se suele conocer comúnmente como ROI, como Return of Investment. Vamos a poder saber si lo que estamos haciendo es efectivo o no es efectivo. Muy bien, pues comenzamos. Comenzamos. Y lo primero es definir el entorno en el que nos movemos. El mobile marketing, en general, si vamos a una definición general, nos encontramos que es muy amplio. Realmente se define, se está refiriendo a cualquier tipo de marketing que se hace con un dispositivo móvil. Es decir, ya móvil es prácticamente todo, cualquier cosa es un móvil. Pero el mobile app marketing es toda la disciplina centrada en el compromiso y la retención de los usuarios que ya han interactuado y se han descargado la aplicación que hemos diseñado. Entonces, este mobile app marketing es el objetivo de esta presentación. ¿De acuerdo? Teniendo claro que está englobado dentro de una disciplina mucho más general que es el mobile marketing. Comenzamos con el primer módulo. El primer módulo, después de esta brevísima introducción, el primer módulo está basado en conocer cuál es la realidad en la que nos movemos. Y la realidad en la que nos movemos es que, según los últimos estudios, y para el 2020 todavía ser mucho más drástico, los usuarios reconocen que en un 95% acceden a las redes a través de sus teléfonos móviles. Pero el tema redes ya no es solamente redes, son redes y aplicaciones de tipo Spotify, Tinder... Ya no estamos ya distinguiendo muy bien qué es una red social. Por ejemplo, Instagram podemos considerar una red social, pero realmente no lo es. La red social que está por detrás de Instagram es Facebook. Entonces, es una aplicación de fotografías que da servicio a una red social mucho más amplia. WhatsApp, que también está como número uno de todas las redes sociales, realmente, aunque lo podamos usar en una red social, realmente es una red de micromensajería, cuyo propietario también es Facebook. Entonces, pero todo el mundo entiende que el acceso a estos dispositivos se hace hoy en día mayoritariamente a través de los móviles. También se utilizan los laptops y de forma mucho más minoritaria las tablets. ¿De acuerdo? Pero esta realidad llama mucho la atención. Esto ha cambiado en los últimos 4 o 5 años de una forma absolutamente radical. Además, para poder ser eficientes tenemos que saber a qué horarios son los que corresponden las mayores audiencias. Si nos ponemos a lanzar publicidad en las aplicaciones o podemos hacer captación de nuevos usuarios a las 3 de la mañana, pues la verdad es que lo tenemos mal. Entonces, aquí tenéis también en la pantalla una descripción de los principales horarios a los cuales se conecta la gente y desde qué dispositivo. Entonces, bueno, pues esto nos va a dar una serie de pistas para conocer cuándo podemos ser más efectivos en nuestros lanzamientos. ¿Y cuál es la ventana de que disponemos para poder tener efectividad en nuestra comunicación? Pues es una ventana diaria de una hora. Es decir, la media, y además es muy paritaria entre hombres y mujeres, es de una hora. Y exactamente los que más se conectan a lo largo del día son la audiencia de 16 a 30 años. Es decir, la de 31 a 45 años y por último los mayores de 45 años. Pero tampoco hay tanta diferencia entre uno y otro. Varía entre 45 minutos a una hora diez, lo cual es bastante tiempo por otra parte. Pero ya sabemos que efectivamente las aplicaciones han dominado el mundo, que la gente se conecta a todas las plataformas mayoritariamente a través de los móviles, que las horas nocturnas son las mejores para hacer publicidad y que la segmentación realmente no va entre hombres y mujeres, sino entre tramos de edades. Y tenemos una hora aproximadamente para ser efectivos. Y este es el marco en el que nos vamos a mover. Esto es lo que en términos de marketing se define como buyer persona. Un buyer persona es el posible comprador. Pero ese buyer persona va a hacer lo que se llama también, en términos de marketing de atracción, un buyer journey. Es decir, un viaje a través de todas las posibilidades que se le ofrecen y va a tomar decisiones. Va a tomar decisiones y tenemos que ser efectivo en cada uno de los tramos de su viaje. Y eso es lo que vamos a intentar explicar. Y lo vamos a intentar explicar en el siguiente módulo, hablando de los canales que están a nuestra disposición. La mayoría de ellos, y como vais a descubrir, son gratuitos. Tenemos unas posibilidades tremendas, inmensas. También hay que trabajar mucho, por supuesto. Pero están ahí y tenemos que hacer uso de ellos. Si no lo hacemos nosotros, lo hará nuestra competencia. ¿De acuerdo? Antes de empezar a explicar los canales, vamos a pararnos en un término que tiene una gran importancia. Es el término de la usabilidad y los entornos amigables. Vamos a ver, la regla que tenemos todo claro es que los que mandan son los usuarios. El usuario tiene que tener una experiencia muy amigable con el entorno que se le ofrece. Esa experiencia amigable se le llama usabilidad. La usabilidad se basa en los parámetros, los principios. Consiste en que lo que hagamos tiene que ser efectivo, eficiente y satisfactorio para el usuario. Si alguna de estas tres normas no se cumplen, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para nada. Y hombre, ya que vamos a dedicarle tiempo, intentemos ser lo más efectivos posible. ¿En qué consiste la usabilidad? Bueno, la usabilidad es lo que tenéis aquí en pantalla en este momento. La usabilidad se trata de contestar a las preguntas que nos haríamos nosotros si fuéramos los usuarios. Es decir, tenemos que probar todo lo que hacemos. Tenemos que estar pensando que lo que para nosotros parecería muy usable y muy sencillo, para los usuarios perfectamente podría no serlo. Y entonces tenemos que contestar a si es fácil o no es difícil navegar, si hay coherencia en el contenido, si lo hemos organizado bien, si el menú de navegación que hemos hecho es sencillo, es intuitivo, lo hemos puesto en un sitio lo suficientemente fácil de encontrar, no tiene demasiadas opciones. Todo este tipo de cosas se miden. Todo esto se mide. En el marketing solemos decir, los que nos dedicamos a esto, que nosotros no tenemos mucho sentimiento. Lo que tenemos son métricas. Nos dedicamos a medirlo prácticamente todo. Y entonces tenemos que pararnos en esto. Y tenemos que ver, esta tabla que tenéis aquí es muy elocuente, en este momento hay tres tipos de aplicaciones en las que nos podemos centrar. Las aplicaciones que son típicas de escritorio, es decir, nos las descargamos y se pueden conectar de modo offline, no tenemos que estar necesariamente conectados para manejarlas. Los sitios web, es decir, los diseños de sitios web que deben de tener adaptación a los móviles, que son sitios que se llaman responsive. Y tenemos las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles son de lo que estamos hablando hoy. Todo eso que tenéis ahí en la tabla, efectividad, eficiencia, satisfacción, son términos muy generales. Tenemos que mirar la columna de métricas. Y ahí es donde empezamos a medir qué tiempos se usan para entrar en una tarea por primera vez, cuál es el tamaño de letra que deberíamos de utilizar para que se lea bien los dispositivos, etc., etc., etc. Tenemos que trabajar mucho en este sentido. Antes de ponernos a utilizar canales, que todos ellos son diferentes, vais a ver que Facebook no tiene nada que ver en su usabilidad con Instagram o con otro tipo de canales. Necesitamos que todo lo que hagamos sea usable en cada uno de ese tipo de canales. ¿Qué debe de tener un sitio, una aplicación, para que sea usable? Bueno, pues lo que debería de tener una aplicación para que sea usable, lo vais a ir viendo, debería de ser legible, debería de tener unos colores que no sean demasiado, poco fuera de la norma, es decir, si los usuarios están acostumbrados a que las informaciones salen con un fondo en azul, pues deberíamos de utilizar los colores que son más habituales, para que nuestros mensajes sean legibles y eficientes. Deberíamos de utilizar tipografía que se pueda leer bien, todo esto lo vamos a ir luego viendo con un poquito más de detalle. No abusar de los clics, es decir, que si queremos que algo se use, si queremos que algo sea bastante importante en nuestra aplicación, no lo escondamos. No hagamos que la gente que tenga que meterse en tres, cuatro opciones hasta llegar a donde realmente debería estar en primer plano. Todo esto que parece tan sencillo de entender, la verdad es que luego no es nada fácil de diseñar, como vais a ir viendo. Pero todos estos parámetros los tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar algo usable en el canal que vayamos a utilizar. Cualquiera de los canales, sea email marketing, sea social media, sea micromensajería, todos estos parámetros tenemos que tenerlos en cuenta. ¿De acuerdo? Insisto, para los que os habéis incorporado un poquito tarde, podéis escribir en el chat lo que queráis, y en la medida de mis posibilidades iré respondiendo si es que tenéis alguna duda. Uno de los canales más importantes hoy en día para poder acceder a nuestros posibles usuarios son lo que se llaman las landing. Una landing, para los que no estéis iniciados en el mundo del marketing online, es lo que se llama una página de aterrizaje, es un sitio de aterrizaje. Es lo primero que se va a encontrar un usuario cuando interactúa con nuestra aplicación. Si es a landing, si es el sitio donde aterriza alguien que hemos captado por muchos esfuerzos, a través de email, a través de publicidad, la experiencia que encuentra al aterrizar en nuestro sitio no es la satisfactoria, no es lo que esa persona estaba esperando, entonces tenemos un problema serio y tenemos que intentar que eso no pase. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se diseña una landing? ¿Qué debe de tener una landing? Bueno, pues una landing debe de tener una serie de características que son muy conocidas por todos. Esa que tenéis ahí en pantalla es la landing de una aplicación que todos conocéis, supongo en este momento, se llama Spotify. ¿Y qué tiene este tipo de landings? Que todos son necesitosas. Primero, son de calidad, son atractivas y son efectivas. Para todos los que hayáis entrado alguna vez en Spotify habréis visto que simple es cuando aterrizas y entras. Por ejemplo, el título. El título es lo que ahí veis en pantalla que dice música para todos. Tiene que ser muy claro, es lo primero que se va a leer. Si os dais cuenta, la tipografía es muy efectiva con ese fondo púrpura con la letra en blanco. Y entonces, es un mensaje claro, rotundo, en tres palabras. Es música para todos. No hay duda de lo que nos vamos a encontrar después. El call to action, para estos términos de... Bueno, vamos a intentar, lógicamente tenemos que tener términos técnicos, pero los call to action que llamamos siempre CTAs realmente son llamadas a la acción. Típicamente botones o opciones que queremos que el usuario interactúe con ellas. Cuando alguien llega a la landing de Spotify, ¿cuál es nuestro objetivo como diseñadores? Que se registren. Entonces, ¿cuál es la llamada a la acción más evidente que hay en la pantalla? Conseguir Spotify gratis. Dentro del mundo de marketing siempre solemos decir que la palabra gratis hay que intentar evitarla. No es como un tabú de... No hablemos de gratis, ¿verdad? Bueno, pues no. Si se utiliza dentro de un formato, de un contexto que es apropiado, como en este caso, pues es una llamada a la acción muy clara. Fijaros que la parte de pago, que es la premium, tiene una llamada a la acción también muy visible, pero mucho más discreta. ¿Por qué sabemos que el modelo que funciona hoy, en este momento, es el modelo que se llama freemium? El modelo free premium. Captamos a los usuarios a través de una opción gratis o free, pero luego les dejamos con la mierda en los labios de todo lo bueno que pueden llegar a obtener y se lo cortamos y entonces se sienten motivados para pasar a la opción de pago premium. Pero la primera llamada a la acción no puede ser jamás la de pago porque entonces vamos a fracasar en nuestra estrategia. Bien, aquí tenéis bastante más hub, es decir, necesidades que tiene que tener una landing y que tenemos que jugar con ella. Pero, ¿qué tips, es decir, qué cosas deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer el diseño? Primero tenemos que tener en cuenta que si vamos a dedicar un esfuerzo a hacer un diseño, tiene que tener un objetivo y el único objetivo es vender. Vender lo que sea. Vender una idea, vender un seminario, vender una entrada, vender lo que sea. Y a veces la venta puede ser directa o indirecta. Pero tenemos que siempre pensar en lo que en términos de marketing también se llaman conversiones. La conversión es lograr el objetivo que nos habíamos planteado con nuestro trabajo. Netflix tiene un objetivo y es que la gente use su plataforma, aunque sea gratis durante un mes, porque se van a enamorar de los contenidos que van a tener. Es más, por registrarte, vas a ser bombardeado de tal forma que, bueno, pues te vas a ver hasta mal por lo que cuesta irte de Netflix. Entonces, el objetivo de ellos es regístrate y pruébalo. No te vas a ir, no te vamos a defraudar. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. Las landings siempre van pensadas en cuál es el segmento de población al que van dirigidas. Tiene que tener un entorno adecuado si es muy joven o si es de una edad más avanzada, si es de un contenido muy dinámico, es un contenido más estático. Todo este tipo de cosas lo tenemos que tener en cuenta a la hora de segmentar el diseño que vamos a hacer. Es decir, si hacemos un diseño muy agresivo para una gente mucho mayor de una cierta edad, pues posiblemente fracasemos, porque no lo entiendan. Todos estos tips que no me voy a dedicar a leeros la diapositiva, como estáis viendo en el chat, vais a tener luego el vídeo directamente a vuestra disposición y por lo tanto podéis consultar toda esta bibliografía, todo lo que queráis. Entonces, vamos a intentar aprovechar la hora y media para transmitiros algo de conocimiento, del poco conocimiento que pueda yo tener y toda la documentación adicional la tenéis aquí y la podéis consultar luego con el enlace que os van a dejar. ¿Vale? ¿Qué ejemplos podríamos hablar? Bueno, voy a poner tres ejemplos. Chipotle es una cadena de comida rápida de Estados Unidos y bueno, pues ahí tenéis una landing page que parece bastante espartana, pero que funciona muy bien. Sinceramente, hace exactamente lo que tiene que hacer y de verdad que ellos lo que buscan es una cosa y es buscar el email del posible usuario para luego las ofertas y demás pues lo encuentran y lo encuentran a través de la búsqueda tan sencilla y tan liviana como es el Enter City State of Zip Code. Es decir, dame dónde estás, ese dato ya me lo has dado, eso da por el mero hecho de clicar ahí ya me estás dando un dato que para mí estadísticamente es muy importante, para mí ya es una conversión, pero además si me dejas tu email te voy a dar invitaciones. Claro, les funciona muy bien. No confundir cosas efectivas con cosas muy rocambolescas. Pensar por ejemplo en Amazon. Amazon tiene una página que a nivel de diseño gráfico de verdad que no es la mejor diseño gráfico pero es maravilloso. Todo está en el sitio que tiene que estar en el momento que tiene que estar carga a una velocidad de vértigo y convierte fenomenal. Tú entras en Amazon para comprarte una funda para el móvil y de repente te has comprado una funda un protector de pantalla un cargador y dices me iba a gastar 5 euros y me he gastado 15. Bueno, pues está todo diseñado exactamente para dejarse de fuegos artificiales como la página de Chipotle y convertir. ¿Vale? Una página también de landing muy, muy, muy efectiva es la página de Vueling que tenéis aquí. Entonces, está todo muy destacado, muy bien, tiene un banner muy bien diseñado, tiene un call to action que hace contrapeso abajo en un color corporativo de Vueling que todo el mundo reconoce y todas las opciones que aparecen tienen un sentido y además en el orden lógico en el que las han puesto. Por lo tanto, está muy bien diseñada y, bueno, pues si hablamos de engagement, yo supongo que todos conoceréis y si no, ya estáis tardando. Pinterest, del cual hablaremos un poquito más adelante y Pinterest busca una cosa cuando llegamos a él, a la aplicación y es entra en Pinterest. No te voy a vender lo que es Pinterest. Si has llegado aquí, se supone que ya sabes lo que es. Ahora lo que quiero es que no te vayas sin registrarte. Continúa con Facebook, tu propia cuenta, inicia la sesión, haz lo que quieras, pero no te vayas, por favor. Entonces, fijaros que landing también atractiva buscando la conversión, que el usuario entre y les conozca. Esto es exactamente lo que le vamos a pedir a una landing. Pero hacer este diseño no es nada sencillo. Hacer este diseño necesita lo que se llama visual thinking. Visual thinking, en términos de marketing, otra vez, es el storyboard de toda la vida. Es decir, necesitamos de una forma cercana a la realidad humana, cercana a nosotros, diseñar lo que en nuestro entender, antes de ponernos a lanzar pruebas, va a ser el viaje del comprador, el buyer's journey. Entonces, necesitamos simular de alguna manera las posibles respuestas a los estímulos que nosotros vamos a ir proporcionando al viajero para que no se nos vaya. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues creamos un diseño visual, un visual thinking, que va a simular esos pasos por los que va a ir atravesando nuestro posible usuario. Para que no se nos vaya, sobre todo, para hacer lo que se llama la retención, que luego hablaremos de ello pormenorizadamente. Y tenemos que tener en cuenta una serie de elementos que son básicos en cualquier diseño a la hora de hacer una aplicación. Primero, el icono. El icono de lanzamiento es fundamental. Pensad una cosa, en nuestros móviles, y si no, echad un vistazo a vuestro móvil dentro de un rato, ahora no lo hagáis, por supuesto, vais a ver que lo tenéis plagado de aplicaciones de todo tipo. Es decir, hay como cuatro o cinco pantallas llenas todas de botones de aplicaciones. Bien, cuando vayáis a seleccionar el icono, ser un poco hábiles. Por ejemplo, eso que tenéis ahí en pantalla, veréis que son cinco iconos de cinco aplicaciones totalmente distintas, casi iguales todos. Entre ellos está Foursquare y otros más. Entonces, pensar que vuestra aplicación va a coexistir no solamente en el ecosistema de la pantalla vuestra, y se tiene que ver claramente, sino además en un ecosistema, que ahora lo veremos también, de descarga de aplicaciones, un sistema de App Store. Entonces, si no distinguís claramente el icono de la aplicación, vais a encontraros con problemas de que el usuario no sepa muy bien cuál es la vuestra, que es la buena, ¿de acuerdo? Por lo tanto, echar cuentas, llevar cuidado con el diseño del icono. También tienes que evaluar cuál es el estilo interior por el que vais a guiar a la gente. Todos estamos acostumbrados a poner los símbolos de... Me estoy riendo porque me estaba acordando de que hay un símbolo universal para los que ya no llevamos muchos años en esto, que es el disquet que ya no aparece, pero es muy elocuente, ¿no? La impresora, el borrado, la camarita de fotos, bien. Tenéis que elegir también cuál es el estilo iconográfico que vais a poner interiormente en la aplicación, ¿vale? Eso también es una decisión que tenéis que tomar. Tenéis que tener en cuenta también la pantalla inicial. Si os habéis dado cuenta, cada vez que descarguéis una aplicación o cada vez que una aplicación de las que ya tenéis vais a darle uso, durante 2-3 segundos aparece una pantalla como estas que tenéis aquí. A ver, aquí estoy apuntando estas. Una pantalla donde aparece de una forma corporativa, indica claramente quién es el dueño y la fiabilidad de la marca. Eso se llama branding, que ahora vamos a estar hablando también de branding dentro de un ratito. Entonces, fijaros también en esa pantalla, ¿de acuerdo? Porque es muy importante. Es la que va a aparecer durante 2-3 segundos, que eso es una eternidad, y va a hacer que nos quedemos o que no nos quedemos. Elegir muy bien los tipos de letra que vais a utilizar, elegir... Todo esto, echarle cuentas. Por ejemplo, es una buena metodología separar las secciones con distintos banners de distintos colores. Ahí tenéis los encabezados que he utilizado, por ejemplo, The Guardian en cada una de las distintas apartados en los que tiene su periódico digital. Y luego, el lenguaje. Intentar utilizar un lenguaje apropiado a la audiencia que vosotros creéis que idealmente van a ser los usuarios de vuestra aplicación. Podéis ser desde muy coloquiales, como tenéis en ese mensaje que, bueno, pues es demasiado coloquial incluso, o podéis ser muy formales. Pero todos estos parámetros van a hacer que el Visual Thinking que vosotros estáis pensando funcione o no funcione luego a la hora de implementar la solución final. Dentro de todos los parámetros de Visual Thinking hay uno concretamente que debéis de valorar siempre poner, que son los vídeos. Poner vídeos va a ser un factor que muchas veces hace que el usuario diga sí o no a descargarse o utilizar una app. Lo necesitamos, es la mejor llamada a la acción posible, pero cuidado. Tenéis que pensar que los dispositivos en los que vamos a trabajar no son todos iguales, necesitamos pensar en el usuario y que detrás va a haber un código. Muchas veces el código que vamos a manejar va a ser compatible o no con los formatos que pongamos y eso es una experiencia de usuario muy traumática cuando vamos a cargar algo y no funciona. El formato más utilizado y el formato más reconocible por todos los lenguajes que están soportando las aplicaciones es el MT4 y por lo tanto os recomiendo que entréis en formatos compatibles y es posible el MT4 mucho mejor que cualquier otro y dentro de eso yo particularmente no soy de arriesgarme a meter vídeos porque funcionan relativamente bien sobre todo en las cargas es mejor que hagáis cosas como esta por ejemplo aquí tenéis Starbucks la técnica que utiliza ellos más que incorporar el vídeo lo que incorporan es lo que se llama un falso vídeo un falso vídeo es una imagen tomada directamente de reproductor que parece que lleva el reproductor incorporado pero no lo lleva al darle clic lo que hace es que carga la plataforma donde está ese vídeo Vimeo Youtube o cualquiera de las distintas aplicaciones o alguna propietaria pero es bajo demanda no penaliza el tiempo de carga de la aplicación y no penaliza una mala experiencia de usuario el usuario que quiere ver el vídeo y al darle a play lo que está lanzando es un sitio externo donde se ve y funciona muy bien es una técnica que no está mal vista por los usuarios y funciona correctamente y también hay otra es decir como es en este caso que estáis viendo aquí y es poner un GIF animado que tiene fotogramas del vídeo entonces ese GIF animado con fotogramas del vídeo es lo suficientemente explicativo del contenido y si alguien le da clic entonces te lanza también exactamente igual a la plataforma los GIF animados verticales son muy atractivos y particularmente es una opción que os va a resultar técnicamente muy sencilla de incorporar y os va a dar mucha efectividad en la retención de los usuarios y en la captación también bien bueno pues ya hemos visto que tenemos que ser usables y que tenemos que hacer que la landing que diseñemos sea efectiva ¿por qué? porque ahora vamos a intentar atraer a nuestros clientes ahora vamos a intentar que nuestros usuarios se fijen en nosotros y tenemos garantizado que donde van a aterrizar es correcto pero ¿cómo los atraemos? hay varias técnicas para atraerlos hay muchos canales aquí vamos a ver unos cuantos por ejemplo uno de los canales más efectivos es el canal del email entendiendo por email que hay dos tipos de email el email de marketing agresivo es decir ese email que recibimos con promociones cupones y demás ¿vale? pero aquí vamos a hablar en las siguientes dos diapositivas de las new letters las new letters son informativas tan importante y luego lo vamos a ver en el embudo de conversión que tan importante es la captación como la retención de hecho el gran problema del app de mobile marketing es la retención del usuario tenemos tantas ofertas que al final las aplicaciones las instalamos y las desinstalamos entonces una forma de retener a nuestros usuarios y dar a valor añadido a través de publicidad y demás es a través de newsletters informativas pero las newsletters no son fáciles de diseñar las ventajas son evidentes todo el mundo ha recibido newsletters a través de las marcas que se comunican con vosotros es decir os van dando desde novedades resumenes de actividad promociones bueno pues son un medio también comercial pero digamos poco intrusivo poco agresivo y a la gente le gusta la gente la agresividad también es algo que a veces no se admite fácilmente por lo tanto tenemos un medio a nuestro alcance que son las newsletters para ser atractivos en nuestra comunicación y poco agresivos ¿cómo optimizamos una newsletter? pues una newsletter para móvil la podemos utilizar de tres maneras con el diseño con el contenido y con el tamaño de la pantalla yo os digo que no se trata de leer las diapositivas y tampoco de daros un curso de diseño hoy de email lo que sí que se tiene que dejar claro es que hay ciertos mensajes que tenéis que seguir como por ejemplo que menos es más no nos gusta leer cada vez leemos menos realmente si lo analizamos ahora mismo es cuanto más se lee porque realmente el hecho de estar viendo el móvil estamos leyendo en Instagram leyemos hashtags en Twitter se lee en Facebook se lee realmente ahora es un momento de gran momento de lectura pero es una lectura muy corta en el tiempo necesitamos contenidos visualmente atractivos entonces una newsletter que esté cargada de palabras no es aceptable a no ser que sea un complemento ¿vale? pero intentar que sea cortita que sea efectiva intentar que el tamaño de la newsletter se adapte al dispositivo que se va a leer que básicamente son los 5 pulgadas que tenemos en el móvil intentar que la newsletter tenga enlaces visibles hay cosas que funcionan muy bien y es poner una imagen un titular y luego un inicio de entrada con el ver más ese ver más si dentro de todas las informaciones que hemos enviado ha sido interesante va a generar tráfico hacia donde nosotros queremos ¿de acuerdo? la gente simplemente va a pulsar el ver más bueno pues intentar que eso sea amable que sea efectivo ¿de acuerdo? pero las newsletters necesitan plataformas para poder enviarse en este taller en este seminario de esta tarde vamos a intentar no solo hablar de mucha gente mucha gente no cierra la pestaña nueva en la que se le abre el vídeo eso no puede provocar que la gente no lo vea sí claro que lo puede provocar pero tenemos que pensar en términos de porcentaje al final entre los que no lo ven y los que lo ven ganan los que lo ven entonces al final no podemos satisfacer a todo el mundo son técnicas así como luego vamos a ver esto se trata de pruebas de test A-B tenemos siempre que intentar hacer varias pruebas en varios sentidos y ver cuál es la más efectiva teniendo en cuenta que siempre va a haber un porcentaje de gente que no va a responder a lo que nosotros esperábamos por lo tanto si en la prueba que hagamos para el tipo de aplicación que estamos diseñando o el tipo de marketing que estamos haciendo y el tipo de segmento de personas a los que la llevamos no es efectivo el poner el vídeo de una manera pues probemos de otra ¿de acuerdo? es decir ese tipo de pruebas de tipo TSA-D al final nosotros creemos que el viaje del comprador el Valle de Llano iba a ser de una manera y acaba siendo el que es no el que a nosotros nos gustaría ¿vale? o sea que sí es posible que no se le abra el vídeo continuando os estaba diciendo que vamos a intentar no solamente decir cómo qué es lo que hay que hacer también necesitamos el cómo necesitamos plataformas para poder manejarnos dentro de todas las plataformas yo os voy a hablar de una de ellas que a mí particularmente me gusta mucho que es Acumba Mail Acumba Mail es bueno tiene todo lo que tiene que tener para alguien que empieza y se trata de poneros lo fácil a los que estáis empezando en este mundo si nos montamos en el McLaren de Fernando de Carlos Sáenz ahora si nos montamos en ese coche sin haber primero pasado por toda la experiencia previa de pilotaje nos vamos a matar entonces necesitamos herramientas que nos proporcionen un entorno de aprendizaje pero que a la vez sean efectivas desde el primer momento Acumba Mail particularmente a los que nos dedicamos a esto la descubrimos hace unos cuantos años porque entre otras cosas es española nació en Ciudad Real hace en el año 2012 actualmente es 100% italiana pertenece a una la compañía Milab pero tiene esa filosofía española tiene entonces una de las dudas que solemos tener cuando empezamos con este tipo de cosas es estaremos infringiendo la ley de protección de datos estaremos haciendo cosas que van directamente que nos pueden sacar los colores diciéndonos oiga usted está enviando cosas que no vamos a ver para asegurarnos de que la ley de protección de datos está siendo cumplida esta plataforma al ser española está perfectamente regulada y eso pues nos da una cierta seguridad a las marcas y a los usuarios que sobre todo empieza por primera vez y no sabe muy bien en qué terreno se están moviendo no quieren molestar quieren ser efectivos pero tampoco quieren incurrir en malas técnicas o lo que se suele llamar blackseo es decir técnicas oscuras ¿de acuerdo? particularmente yo os recomiendo acumba mail para todos aquellos que empezáis y además acumba mail tiene alguna serie de cosas muy interesantes como por ejemplo aparte de que podéis combinarlo con sms o podéis hacer email marketing transaccional también tiene integración con google forms no os olvidéis que cuando enviamos una newsletter buscamos una interacción con los usuarios la interacción puede ser poner llamadas a la acción que sean efectivas es decir que hagan que la gente haga clic encima del enlace el botón la foto el vídeo lo que queramos pero muchos no lo hacen tenemos que darles un formulario tenemos que poner siempre en cualquier newsletter acabar con un estaremos encantados de ayudarte si hay algo que nos quieras preguntar este es el momento tenéis que integrar formularios dentro de las newsletters integrar dice Israel perdona supongo que se trata de ensayo error y posterior testeo todo depende de si el vídeo incrustado o tal vale vale bueno es más que una reflexión más que una pregunta y bueno pues gracias por tu aportación Israel y efectivamente hay muchas 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 cosas de las que depende la efectividad acordaros de lo que hemos hablado de la usabilidad pensar siempre en lo que el usuario va a esperar y ser efectivo si al final el usuario lo que quiere es que se le reproduzca el vídeo en ese momento pues tenéis que incrustarlo entonces tenéis que embeberlo si el usuario admite poder ver el vídeo en otro momento pues perfecto bueno cada uno en fin cada uno tiene que probar lo de testeo A B efectivamente es posterior aunque hay que hacer uno previo también os estaba diciendo que no os olvidéis de integrar un formulario en vuestro newsletter pero un formulario puede ser un campo no tiene por qué ser pedir todos los datos tenéis que intentar que los formularios sean funcionales y para que sean funcionales en la diapositiva vais a ver aparecer ahí tenéis un montón de posibilidades y de cosas que podéis hacer con los formularios yo cada uno que haga lo que quiera yo particularmente con captar el email solo tendré suficiente pedir el teléfono ya es demasiado agresivo para la gente el código postal si te lo dan también suelen dártelo lo que tenéis que intentar es que el usuario interaccione con vosotros de alguna manera que os dé una puerta de entrada un email es muy bueno entonces poner formularios utilizar Google Forms y hacerlo de una forma poco agresiva vais a lograr que tengáis un retorno bastante bueno de vuestro trabajo bien el email como hemos visto es una herramienta muy poderosa y además se abren los dispositivos móviles casi todos los que estáis leyendo esto casi todos los que me estáis viendo por no decir todos tenéis un email al menos en el móvil y por lo tanto que suele ser típicamente el de Gmail entonces os estáis garantizando que vuestro email se va al menos a recibir otra cosa es que lo abran y otra cosa es interaccionar pero al menos que la entrega esté garantizada lo podéis hacer si tenéis una buena técnica de email marketing pero lo que más en este momento nos debemos de fijar con bastante diferencia es el social media el social media bueno pues va a ser la herramienta fundamental por la que nos vamos a mover podéis imaginaros que en el poco espacio de tiempo que tenemos yo no puedo ponerme a explicaros todo el social media en general todas las plataformas lo que se puede hacer pero si voy a hablaros de alguna muy concreta por supuesto vamos a hablar por un momento de Facebook y su aplicación bien de Facebook y de su aplicación sí de hecho es una plataforma efectivamente la Kumba Mail una newsletter al final no es nada más que un email marketing es algo que se envía solo que se envía con un diseño atractivo es decir no es un diseño comercial es un diseño informativo pero al final todo es marketing entonces efectivamente a Kumba Mail hace newsletters exactamente igual que hace cualquier tipo de envío masivo por email tiene unos costes realmente ajustados y para los no iniciados envite emails gratis con un número limitado pero con una calidad y una efectividad muy alta y sobre todo ofrece muchas métricas para saber cuántos han aperturado a qué hora se han aperturado etc es decir el conocimiento la segmentación de nuestra comunidad hablando de la Facebook de APT que ahora mismo era lo que teníamos en pantalla os diré que yo particularmente hace mucho que no la utilizo la Facebook APT si la habéis manejado alguna vez o la manejáis todos es perdón por lo que voy a decir si hay alguien de Facebook que me esté escuchando es un virus ellos mismos lo reconocen se te come la batería se te come los recursos se te come los datos es absolutamente demencial hasta el punto lo reconocen que ellos mismos promueven otra aplicación que es el Facebook Lite el Facebook Lite es fantástica esta aplicación es sorprendentemente potente para lo que hace es de Facebook y los que nos dedicamos a esto sabemos que la mayoría de los usuarios un poquito avanzados que al final son los que nos interesan no tienen Facebook APT en sus móviles porque ya han descubierto que se quedan sin batería que se quedan sin datos y que se quedan sin recursos tienen Facebook Lite es más no solamente esto existen otros skins existen otras aplicaciones que el propio Facebook también recomienda y que os voy a enseñar algunas de ellas esta que tenéis aquí son Faster, Friendly y Metal que al final son skins pieles que ponemos por encima de Facebook y desinstalamos la aplicación de Facebook y ponemos estas aplicaciones son mucho más ligeras prácticamente hacen todo lo que hace el Facebook original se te comen muy poquitos recursos prácticamente no consumen datos y respetan la batería entonces como esto lo sabemos y el propio Facebook lo sabe tenemos que pensar en testear nuestras aplicaciones no solamente para los que entran con la aplicación de Facebook sino también para las tendencias sobre todo de los más jóvenes que se conocen esto y ellos necesitan que nuestros contenidos y todo lo que hacemos se vea bien en las aplicaciones que ellos usan y que os puedo asegurar que la aplicación de Facebook cada vez menor lo que pasa es que viene nativa en el móvil y quien no sabe es un usuario poco avanzado pues la mantiene pero los usuarios un poco avanzados y os aseguro que los jóvenes lo son de quitar la aplicación de Facebook y ponen un skin no significa que se vayan de Facebook que también y por qué se van de Facebook muchos jóvenes pues porque en Facebook en el año 2007 cuando empezó los soportaron los que eran estudiantes de 20, 22, 24 años en aquel momento pero desde 2007 hasta ahora han pasado 12 años esos ahora son padres ya no son jóvenes por mucho que nos guste los hijos que vienen detrás no se registran en Facebook entre otras cosas porque tiene contenidos que no son atractivos para ellos en la medida de los casos Instagram sí aunque también es Facebook ya lo sabéis pero huyen el propio Facebook lo sabe y ahora mismo están manejándose con experimentos como este que yo os estoy viendo lo que os estoy diciendo es básicamente que permanezcáis atento a la tendencia de los mercados y permanecéis atentos no solamente a los de un segmento de 30 a 45 años sino también a los segmentos de los que vienen por detrás pensar en un corto plazo en años que pueden ser 2, 3 años por delante Facebook ya lo está haciendo esto que tenéis aquí es una aplicación de Facebook de la propia Facebook se llama LOL el agrónimo de Lathin Out Loud que se utiliza es como una carcajada en inglés también se utiliza para otras cosas pero bueno LOL es básicamente una plataforma de curación de memes una curación es contenidos que no son tuyos que están en otras plataformas pero que tú importas como propios entonces Facebook está trabajando y está testeando este tipo de soluciones al final pueden incorporarlas o no pero ellos son claramente conscientes del problema que tiene la aplicación de Facebook y la poca el poco enganche que hay entre la juventud con las aplicaciones por lo tanto cuidado y atentos a Facebook y a su evolución aun siendo el propio Facebook como bien sabéis Instagram hoy en día tiene un enganche muy grande entre usuarios de todos los perfiles se supone que hay más de 800 millones de usuarios activos al mes eso es una auténtica barbaridad una auténtica exageración fue uno de los grandes aciertos de Facebook al comprar Instagram esta aplicación que nació nativamente para móviles de tipo iOS de móviles de tipo Apple pero bueno pues se ha popularizado hasta el punto de que hoy en día lo tiene prácticamente todo el mundo y tenemos que utilizarlo yo solamente os voy a dejar cuatro tips cuatro hacks de cosas que podéis hacer con Instagram primero no os olvidéis de que Instagram es parte de Facebook por lo tanto conectarlas tenemos que optimizar nuestro trabajo si publicáis en Facebook estáis perdiendo visibilidad si publicáis en Instagram y lo tenéis conectado con vuestro Facebook va a ser un doble contenido que se va a ver muy bien en los dos sitios entonces intentar optimizar vuestro trabajo conectar las aplicaciones cuidado la conexión con Twitter es horrible no os la recomiendo para nada pero tenéis que intentar que todos vuestros contenidos de vuestras aplicaciones conecten con Instagram sabiendo que los usuarios van a conectar también automáticamente con Facebook esos saltos esa viralidad del contenido la vais a lograr si trabajáis bien con Instagram ¿vale? no abuséis en vuestras comunicaciones no abuséis de los hashtags que sean relevantes Twitter pone límites a los hashtags aunque sea un límite de longitud del texto pero Instagram no lo pone y al final encontramos prácticas demenciales intentar que los hashtags vengan a cuento con los contenidos que estáis compartiendo no hay límite cada uno que ponga los que su comunidad le soporte o le permita pero intentar siempre que sean relevantes no hagáis publicaciones con hashtags que no vengan a cuenta simplemente porque esos hashtags tengan visibilidad y aparezcan en búsquedas no tiene sentido va a ir en contra de vuestros propios intereses intentar tirar un poco de creatividad hay un montón de aplicaciones que os dan creatividad para contenidos en Instagram utilizarlas intentar interactuar con la gente promover concursos funcionan muy bien ser muy interactivos en Instagram Instagram va a ser dentro del mobile marketing del mobile app marketing una de las herramientas a vuestra disposición en este momento más potente utilizarla y otra de las herramientas muy potentes la segunda yo diría casi la primera es YouTube es decir YouTube todo el mundo lo conocemos todo el mundo sabemos lo que es pero realmente muy poca gente le está sacando partido a todas las posibilidades que tiene YouTube yo os voy a hablar de tres cosas indispensables a la hora de hacer marketing con YouTube lo primero es el uso de lo que son las nuevas extensiones las nuevas extensiones hacen cosas como esta que tenéis aquí no sé si sabéis que junto con los vídeos podéis incorporar funcionalidades de vuestro app perdón de vuestro e-commerce es decir por ejemplo podemos poner reservas de restaurante podemos poner un vídeo en YouTube y ponerle detrás una lógica de negocio donde digamos a qué horas estamos abiertos la posibilidad de reservar mesa de contratar servicios esas extensiones que se llaman TrueView podéis directamente manejarlas hacerlo están a vuestro alcance os va a dar una gran repercusión YouTube es una gran plataforma de marketing como plataforma de marketing que es preocupados de saber los gustos de vuestra audiencia YouTube incorpora un sistema de métricas extraordinario y cada vez más vigilar lo que hacéis dedicaros no solamente a ser creativos y a ser funcionales sino también a ser analíticos tenéis que saber lo que está pasando con lo que estáis haciendo porque trabajar para nada es tontería si hacéis algo medir su efectividad y las métricas de YouTube son realmente impresionantes para esto podéis hacer lo que se llaman los adpods habéis visto cuando entráis en YouTube que hay vídeos promocionales que podéis incluir al inicio y bien la gente lo admite lo que es más difícil de admitir es que a mitad de un vídeo tuyo se corte y salga otro vídeo de publicidad los adpods son sistemas de doble vídeo que a la gente le pongas dos anuncios al principio anuncios cortitos lo admiten tranquilamente entonces utilizar sistema de advertising en YouTube basado en lo que ellos llaman adpods son dos formas de manejarse con anuncios consecutivos en cualquier caso manejar la plataforma utilizar todo lo que es el YouTube ads todo lo que son las posibilidades que os ofrecen porque os va a dar un retorno de la inversión muy elevada en mobile marketing y una de las por último y para terminar dentro de este mundo de social media y demás os hablaré os recomiendo que echéis cuentas con lo que es la publicidad dentro de las aplicaciones yo supongo que todos tendréis juegos de alguna manera si tenéis juegos habréis visto que cuando se te acaba una partida te han matado te sale una publicidad y esa publicidad se mantiene durante unos segundos 5-10 segundos que puedes quitarlo y continúas bien es muy efectiva va dejando en el subconsciente los mensajes que estamos trayendo eso se llama publicidad in app es decir publicidad dentro de las aplicaciones hay una serie de normas que tenéis que seguir que las tenéis en pantalla y que yo particularmente os recomiendo que sigáis volvemos a lo mismo prácticas por favor no agresivas incorporar todo este tipo de cosas pero son prácticas que tienen que ser no agresivas pero volvemos a la parte técnica cómo hacemos para que esto funcione de dónde se saca esa publicidad esa publicidad que podéis meter de una forma poco agresiva en vuestras aplicaciones sale de plataformas aquí tenéis en pantalla una serie de plataformas aquí tenéis Google AdMob Facebook Audience Dual Platform Millenium Media ModFox son plataformas que están a vuestra disposición para enlazarlas a través de vuestra aplicación y que vaya incluyendo anuncios segmentados por ejemplo si estoy en una aplicación de juegos para jóvenes pues voy a intentar no venderles una casa en Torrevieja no va a funcionar pero si les puedo vender pues suscripciones a Netflix y muchas cosas entonces estas plataformas permiten segmentaciones y esto va a ser muy efectivo para vosotros al final la publicidad es más informativa que agresiva si lográis que la publicidad dentro de la app funcione os va a dar un retorno a la inversión monetaria también muy elevado y bueno pues es algo a vuestro alcance hemos hablado de social media ahora mismo la gente equipara la micromesajería también con las redes sociales y os digo que no lo son las redes sociales son una cosa la micromesajería es otra totalmente distinta pero hay que utilizarla la micromesajería es WhatsApp Telegram o cualquiera de las plataformas que están ahí para ayudaros hay muchas formas de que os ayuden lo podéis utilizar como servicio de atención al cliente podéis utilizarlo para estar comunicados en el día a día de vuestros consumidores vuestros usuarios podéis utilizarlo para fidelización podéis hacer muchas cosas con ella pero hacerlo y hacerlo no es fácil tenéis que integrarlo es decir las dos grandes plataformas de micromesajería hoy en día son WhatsApp y Telegram los sistemas al final de e-commerce comercio electrónico donde la gente va a fidelizarse en una compra y Telegram y WhatsApp son dos grandes mecanismos para llegar a los usuarios a través de un sistema de compra son PrestaShop y Wordpress Wordpress y PrestaShop son las dos grandes plataformas que se utilizan para comercio electrónico si lográis integrar esta micromesajería dentro de vuestra aplicación o vuestro servicio de e-commerce vais a lograr grandes resultados ¿cómo se hace? bueno pues aquí tenéis WhatsApp tenemos os propongo tres plataformas en cada uno tres para Wordpress y tres para PrestaShop que están a vuestra disposición todas esas plataformas tienen lo que se llaman plugins o widgets pero normalmente son plugins módulos que unen la micromesajería con la solución que habéis diseñado y de esa manera se le ofrece al usuario una experiencia completa ¿vale? y WhatsApp y Telegram no solamente funcionan en móviles también funcionan en las plataformas y eso lo tenéis que manejar ahí tenéis para Telegram varias plataformas más volvemos a lo mismo no solamente se trata de deciros lo que tenéis que hacer sino además daros una serie de herramientas que posiblemente desconozcáis que están ahí y que podéis utilizar muchas de ellas en el modelo libre en el modelo free os van a servir y otras de ellas tendréis que pagar licencia o hacer algo más ¿de acuerdo? pero empezar a manejarlas y empezar a integrarlas ¿alguna app building para hacer una si sabes programar? bueno sinceramente tenéis que elegir una plataforma para cada propósito no hay una universal no hay una universal y si no sabéis programar yo no diría que os metierais en diseño de esto que sí sino simplemente fiaros y tenéis que evaluar lo que se os haga pero programación es muy complicado poneros a diseñar o recomendaros una plataforma de diseño ahora mismo nunca va a cubrir todas las necesidades que tengáis tenéis que elegir la plataforma de diseño en base a lo que tengáis en mente hacer y como consejo ser muy poco ambiciosos de inicio tiene que ser muy sencillo tiene que ser muy simple y tenéis que empezar paso a paso entonces hay muchas plataformas gratuitas de diseño de app pero todas se quedan cortas en algún sentido unas tienen que tienes que tener publicidad incorporada otras que no es permisible lanzar una publicidad masiva en whatsapp más que nada porque cortarte el servicio de mensajería no te lo van a cortar pero posiblemente muchos te van a bloquear la micromensajería es para lo que es para otras cosas por ejemplo podéis utilizar messenger de facebook que podéis incorporar en vuestras técnicas también hay herramientas de email marketing a través de messenger cuando hablamos de temas masivos el propio telegram o el propio whatsapp te limitan el número de usuarios a los que puedes comunicar no es que te vayan a bloquear no te van a cortar el servicio de mensajería ni whatsapp ni telegram pero los propios usuarios te lo van a rechazar no permitamos el uso que tenemos que hacer si vais a hacer temas masivos es mucho mejor que vayáis a email o como mucho que utilicéis email a través de messenger que también son técnicas que funcionan bastante bien es decir utilizar una plataforma donde estamos todos masivamente el whatsapp tiene un componente de privacidad y hacer un lanzamiento masivo de publicidad por whatsapp a mi particularmente no me ha funcionado nunca y de hecho he hecho alguna prueba y la he desechado inmediatamente porque los usuarios la han rechazado es como invadir su intimidad continuamos dentro de este tema masivo que además viene bien la pregunta y demás tenemos que tener en cuenta una aparición de un fenómeno que hoy en día está funcionando mucho y que tiene mucho que ver con lo masivo que son los bots los bots son esos robots que también están a nuestro alcance tenemos herramientas como por ejemplo Watson de IBM que nos permiten hacer de una forma muy sencilla y tal vez os hablaré alguna plataforma para diseño de robots basados en chatbot que están a vuestro alcance volvemos a lo mismo cuando no hablamos con un humano se nota y se nota que detrás hay un sistema que está intentando invadirnos a través de algo así como inteligencia o pseudo-inteligencia artificial que tengáis claro que los chatbots no son nuevos aunque se hayan popularizado los chatbots realmente son parte de una disciplina mucho más amplia que lleva muchísimos años manejándose que es la inteligencia artificial dentro de la inteligencia artificial tenemos lo que se llama Machine Learning y dentro del Machine Learning tenemos el Deep Learning esta metodología de inteligencia artificial la podemos dar ahora se ha popularizado en tres tipos diferentes de robots para chats los que simplemente tienen unas reglas es decir siempre te van a contestar lo mismo las mismas preguntas porque tienen como un guión tienen unas contestaciones básicas y cuando le dices algo que no o intentas hablar con ellos con algo que no entiendan pues dicen no entiendo ¿por qué? porque van a siempre a intentar llevar ellos la conversación ¿vale? no son interactivos luego tenemos los inteligentes que se supone que a través de parámetros y demás aprenden eso se llama el Machine Learning donde bueno pues vamos a decir que son los más avanzados ¿no? de hecho ahora vamos a ver un par de ellos y luego los híbridos que son bueno pues algo a caballo entre las dos soluciones es una tecnología que es muy incipiente no es novedad ya no es novedad pero sí es algo que está empezando dentro del mundo más popular ¿vale? ¿cómo funciona un chatbot? lo que se llama un funnel ¿cuál es más o menos el guión que tenemos que si vamos a utilizar un chatbot que podemos esperar? pues ahí lo tenéis en pantalla eso es más o menos lo que nos gustaría de una forma lineal que pasara cuando conversamos con un con un usuario realmente yo os sugiero que hagáis el límite bastante que sea bastante limitado el uso de los bots porque se notan de momento todavía los bots no están respondiendo bien pero si queréis empezar con este tipo de cosas podéis hacer chats animados podéis hacer pseudointeligencia artificial pues aquí os pongo algunas plataformas que están a vuestra disposición para trabajar y diseñar pequeños robots que al final van a ser chatbots ¿vale? es decir conversación con los posibles usuarios y ya os digo que a día de hoy es difícil que sustituimos a la persona pero es una tendencia que tenemos que manejar al final la gente no quiere máquinas la gente lo que quiere son personas y dentro de las personas tenemos que entender que lo que más se maneja en este momento son la labor con los embajadores de marca los embajadores de marca o influencers que todo el mundo más o menos entiende de qué va el término son los que van a transmitir los valores de nuestra marca si tenemos embajadores de marca podemos utilizar con ellos técnicas como estas que tenemos aquí no voy a extenderme mucho más sí que os digo que uno de los métodos más atractivos para los usuarios lo que mejor funciona que es el boca a boca el consejo que te da alguien en quien tú crees o quien tienes como modelo realmente es muy atractivo a la hora de adquirir nuevos usuarios entonces el uso de los embajadores entendiendo un uso bueno que tenéis aquí algunas normas que os pueden servir os va a dar una serie de ventajas competitivas que debéis de valorar las app corporativas propias si decidís que vais a creer una app corporativa propia tenéis que entender que tiene una serie de ventajas y que tiene una serie de inconvenientes las ventajas y inconvenientes que tienen muchos de ellos son bastante evidentes ahí tenéis ocho razones por las cuales debéis de considerar diseñar una app en todas las clases que hemos dado de estrategia digital hemos estado hablando no se ven muy nítidas las imágenes no sé yo sí la veo no sé si es muy general en cualquier caso Alfredo si no lo ves como supongo que luego el link lo podrás abrir en dispositivos más no sé que se verán mejor pero vamos parecen bastante claras lo que pasa es que tienen texto es decir no las estoy leyendo pero tienen mucha información os decía que la evolución de los usuarios ha cambiado en los últimos años muchísimo hoy en día todo el mundo tiene app corporativas puestas para todo vamos a Burger King y ya no pedimos pedimos a través de la aplicación un código y tenemos promociones en la app y tenemos todo lo que signifique notificaciones de app y de proximidad proximidad significa que te acercas a un sitio y la aplicación te empieza a lanzar ofertas las ventajas son más que evidentes ¿de acuerdo? los inconvenientes también ¿vale? tenemos que pensar que hay tres tipos de aplicaciones las propietarias las nativas y las híbridas ahí tenéis algunas de las ejemplos de lo que son los tipos de aplicaciones cada una de ellas tiene una serie de ventajas y otra serie de inconvenientes las ventajas son muy claras es decir os van a dar un canal de comunicación muy directo y muy claro con vuestros usuarios pero cuidado con los inconvenientes los inconvenientes son que tenéis que diseñar aplicaciones para cada una de las plataformas y hay que distinguir vale con Google Chrome gracias por la aportación el mayor inconveniente que tiene es que tenéis que estar siempre adaptándola a las distintas plataformas y eso es un coste de mantenimiento muy elevado y técnicamente bastante complejo esta es una de las razones de las por qué yo no suelo recomendar plataformas de desarrollo porque no hay ninguna que nos dé todo lo que queramos al final acabas utilizando una plataforma exclusivamente para cada aplicación porque buscas un enganche con la audiencia y no todas las plataformas ofrecen las mismas posibilidades tienes que estar siempre pensando en dónde va a estar tu público mayoritario si va a estar en iPhone si va a estar en Android si va a estar en tablets es muy complejo entonces el mayor inconveniente es la cantidad de trabajo técnico y complejidad que vais a tener por detrás pero suele compensar hoy en día solamente tener una web por muy responsive que sea no es suficiente la gente no utiliza el navegador del móvil para entrar en los temas corporativos sino que prefiere las aplicaciones por lo tanto tenéis que acabar diseñando una aplicación y las aplicaciones pueden directamente si son nativas es decir ya pueden ser diseñadas especialmente para algo y haber nacido pensado en una aplicación puede tener éxito como por ejemplo esta que tenéis aquí que es una aplicación de gran éxito una aplicación española que se llama Globo que se lanzó en el 2015 pensamos que todo este tipo de cosas llevan con nosotros toda la vida lleva cuatro años no llega lleva menos de cuatro años ¿no? y son dentro de lo que se llama la economía colaborativa la economía colaborativa es ese tipo de no lo hagas tú ya te ayudo yo ¿para qué te vas a gastar tú dinero y esfuerzo en hacer algo que yo te pueda ayudar a que lo hagas? en este caso es su idea inicial era si puede hacerlo otro por mí ¿para qué voy a perder el tiempo? alguien pagará porque yo haga esto ¿no? oye pues ha funcionado ha funcionado hasta el punto de que algo que nació como un proyecto pequeño de unos amigos que pusieron una inversión inicial de 100.000 euros que bueno puede parecer mucho pero con 100.000 euros no te compras un apartamento es una inversión bastante limitada hoy en día tiene una valoración cercana a los 300.000.000 euros y ha recibido rondas de inversión de todo tipo como veis ahí el dueño o el inventor que es este ingeniero aeronáutico que se despidió de Airbus para lanzar esta idea o para desarrollar esta idea y ha tenido éxito ¿no? Globo funciona muy bien tiene esa imagen dinámica tiene esa imagen fresca como aplicación está muy bien cada vez se usa más pero cuidado 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 con los errores y los resbalones esta empresa junto con otras en este momento está afrontando una gran crisis de reputación si buscáis Globo vais a encontraros que en las primeras posiciones de los buscadores aparece la política de contratación o los autónomos o cómo pagan y imágenes tan perjudiciales para la marca como esa que tenéis ahí de un repartidor de Globo durmiendo en la calle ¿qué queréis que os diga? vigilar no todo no todo lo que es novedoso y parece que funciona al final puede permanecer en el tiempo posiblemente lo resuelvan todos estos problemas pero pueden también llevar a este tipo de problemas cuando lancéis una idea novedosa cuidar también de la reputación que va asociada pa 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 Alicia también está dando consejos fenomenal muchas gracias por el apoyo Alicia y el resto bien no nos vamos a extender no vamos a entrar aquí en lo que son crisis de reputación ni sostenibilidad ni economía colaborativa simplemente si tenéis una idea y la ponéis en marcha a través de una aplicación las posibilidades de que os funcione son muy elevadas pero junto con el éxito gestionar muy bien la reputación que vais adquiriendo para que de la misma forma que subimos no caigamos en este tipo de cosas ¿vale? vamos a acabar este bloque hablando de innovación al hablar de innovación nos referimos a cosas que están a nuestro alcance que vemos que otros hacen y dicen joder ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? bueno pues es el momento de que se nos ocurran cosas y hay oportunidades dentro del sector muy elevadas y muy interesantes por ejemplo la aparición de los altavoces inteligentes si alguna vez si estáis probando estos altavoces ya sabéis de qué van estos altavoces entenderéis que ahora mismo está surgiendo algo que quien se posiciona aquí tiene mucho que hacer se llama lo que se llama PASO significa Personal Assistance Search Optimization Alexa o SEO Google Voice solamente ofrecen uno o tres resultados punto cuando tú buscas en Google un restaurante para cenar en Málaga bueno pues te vas a una aplicación que es el tenedor y buscas o te buscas en otra aplicación que es Foursquare o te vas a Google y dices sitios donde cenar en Málaga vale ese tipo de palabras ese tipo de cadenas están ya muy analizadas dentro del mundo de SEO SEO es Search Engine Optimization significa aparecer bien posicionado en Google y cuando tú buscas eso en Google te dice primera página resultados 1 a 10 de 5.800.000 y tú puedes ir navegando pero cuando tú hablas con este tipo de dispositivos no les hablas así les dices Alexa querría ir a cenar esta noche en Málaga dime una pizzería donde podría ir y cómo busca Alexa y dónde busca Alexa y sobre todo en qué se basa Alexa o Google Assistant para mostrarme el resultado mejor de lo que yo busco pues desde luego no en los mismos parámetros en los que se basa el motor de Google ¿de acuerdo? utiliza otro tipo de técnicas que están basadas sobre todo en reputación reputación son los comentarios y solamente muestra aquellos que aparecen en las posiciones de búsqueda cero o uno y eso es muy complejo porque a partir de ahora las búsquedas por voz y este tipo de chats inteligentes este tipo de altavoces inteligentes routers que ya se están incorporando a nuestra vida diaria están alterando totalmente la forma de buscar de los de los usuarios y hay una serie de consejos que se pueden llegar a dar para que no confundáis las técnicas de posicionamiento de vuestro negocio en Google tradicional o en una búsqueda en una aplicación con las búsquedas de los altavoces si queréis tener éxito vuestras aplicaciones vuestros sitios web y demás tienen que estar diseñados y posicionados para este tipo de altavoces no es fácil no es fácil es un tema muy incipiente pero es una innovación es una oportunidad que está ahí y si lográis hacer aplicaciones que se posicionen bien en las búsquedas por voz que tengan los metadatos bien definidos que las long tails las long tails son las cadenas las secuencias que desde luego no buscamos igual que hablamos entonces si ahora logramos Alfredo lo tiene solucionado muchísimas gracias Alicia si lográis que estas búsquedas posicionen bien podéis estar incluso por encima de grandes corporaciones por lo tanto intentar de alguna manera aprovechar las oportunidades que dan los altavoces inteligentes exactamente igual que la geolocalización la geolocalización el mobile marketing os puede servir para ser efectivos en promociones en descuentos en cupones lo podéis utilizar ¿de acuerdo? y entonces para utilizar esas cosas pues aquí tenéis un par de ejemplos de dos aplicaciones que son Foursquare más encaminada a tema de ocio y el modo Yelp que Yelp son marcadores o localizadores de cualquier tipo de cosa que tengáis cerca de vosotros y que podáis necesitar por ejemplo un fontanero que son realmente bueno Foursquare ya lleva muchos años Yelp lleva menos años pero funciona muy bien y es muy emergente seguir estos ejemplos pensar un poco y lograréis encontrar un nicho de innovación como se puede encontrar dentro de los altavoces o dentro de el geomarketing y con esto damos por concluido el segundo bloque vamos mal de tiempo yo lo sé pero bueno vamos al tercero y al cuarto y vamos a pasar lo más rápido posible por ellos pero quiero al menos explicaros todo lo que hay ahora vamos a hablar de un flujo de trabajo el flujo de trabajo es lo que llamamos si tenemos un posicionamiento SEM ¿las búsquedas por Alexa funcionan igual? no el SEM suele ser el sistema de pago sobre todo basado en Google AdWords y la Alexa no utiliza las mismas técnicas que utiliza Google Google utiliza otras en su Voice Assistant y los pagos de SEM no nos garantizan el estar posicionados los primeros en unas búsquedas en Alexa ya te lo digo ¿vale? nos garantizan aparecer posiblemente en búsquedas dentro de Google pero en dispositivos de móvil en dispositivos de voz no nos garantizan nada vale os estaba diciendo que en este último módulo vamos a hablar de lo que es los sistemas de conversión los fanes de conversión en entorno móvil un fan de conversión es un embudo es decir como lo hacemos para que una boca ancha por donde va a entrar todo el mundo que nosotros queremos que entre al final se va estrechando y nosotros acabamos teniendo una conversión muy pequeñita en comparación con todos los que nos han visto ese embudo de conversión tradicional es el que tenéis aquí en pantalla tenéis en la parte izquierda todo lo que son las distintas fases por las que atravesamos en nuestra relación con un visitante que nos conoce por primera vez y a la derecha todas las técnicas de marketing iba a decir tradicional no es marketing tradicional es marketing digital o marketing online que podemos aplicar pero el embudo de conversión del mobile app marketing varía varía y tiene esa forma ¿por qué? porque tenemos que hacer técnicas de fidelización y que la gente no se vaya después que la gente se quede con nuestra aplicación instalada entonces tener no solamente la parte de atracción y de conversión sino luego trabajar en la parte de abajo en la retención es muy importante ¿de acuerdo? y vamos a ver cómo se hace esto ¿por qué no funciona el embudo muchas veces? a veces tenéis que preguntaros ¿cómo es posible que a otros le funcionen las cosas y a mí no? pues ser honestos con vosotros mismos e intentar ver si os identificáis con alguna o con varias de estas razones puede ser que vosotros estéis diseñando cosas pues que no se han acordado a lo que la gente espera hay muchas razones por las cuales vuestro embudo puede no funcionar entonces miraros al espejo analizaros con honestidad e intentar entender por qué vuestros usuarios no conectan con vosotros en el caso de que conecten tenéis que intentar buscar lo que se llama una buena imagen de marca un branding para hacer un buen branding de marca tiene que ver con el deep visual thinking que hemos visto antes y demás hay una serie de consejos que podéis seguir los tenéis ahí todos al final lo que tenéis que buscar es ser diferentes tenéis que ver ejemplos de marcas que ya están funcionando y que lo están haciendo bien el branding con app no se basa en tener una app con una imagen maravillosa sino que se trata de integrar vuestra aplicación dentro de una estrategia de marketing general ¿a qué me estoy refiriendo con esto? bien cuatro ejemplos para que lo entengáis la primera no pongo los vídeos porque entre otras cosas no estaríais escuchándolos veríais solamente la imagen y se pierde mucho pero os pongo el enlace tampoco podéis hacer clic en la presentación lo siento pero buscar buscar en youtube ahora no lo hagáis por favor buscar en youtube después pues toyota auris las historias misteriosas veréis de qué forma se puede promocionar un coche a través de una uso de una aplicación incentivar con un vídeo que la gente se descargue una aplicación os aseguro que funcionó y de una manera espectacular podéis ver el uso que hace Ikea de su aplicación y de la realidad aumentada y un anuncio que incentiva a bajarse la aplicación de Ikea y lo que se puede hacer y solamente con el uso de la aplicación Ikea también tuvo un gran incremento de descargas de visitas y también de ventas os invito a que veáis también el uso que hace Coca-Cola de lo que se llama el Ad Case para que veáis lo que se puede llegar a hacer con una aplicación y la que a mí más me gusta es una interacción total que es la aplicación de Nivea Sun Kids es una kit de protección solar que es darle una utilidad a una de las cosas que más nos preocupan a los padres en verano es el tema de las quemaduras el tema de que el niño esté bien protegido y demás bueno pues Nivea de una forma absolutamente interactiva integra su aplicación dentro de una campaña de marketing tradicional y ya tienes la aplicación instalada y además con una utilidad no la vas a quitar es realmente sorprendente entonces cuando hablamos de branding y de integrar vuestra aplicación dentro de una estrategia intentar ser creativos ver ejemplos de gente que ha tenido éxito e intentar replicar ese éxito aquí tenéis cuatro ejemplos de ello pero vamos a imaginar que ya tenéis una buena imaginaros que habéis hecho un buen branding Nivea os ha llamado la atención os habéis bajado la aplicación no es solamente esta forma de adquirir hay muchas formas en las que podemos adquirir podemos hacer que los usuarios se fijen en nosotros y sientan un deseo de descargarse nuestra aplicación hay ocho técnicas de adquisición de aplicaciones que yo os voy a enumerar que las vais a tener aquí una de ellas es lo que se llama ASO ASO es App Store Optimization es como algo así como el SEO pero pensar una cosa hay multitud de páginas para descargar aplicaciones App Stores las más conocidas son las de iPhone y las de Android ¿vale? el Google Play Store y demás pero tenemos muchísimos sitios donde descargar y cuando vamos a descargar una aplicación nunca sabemos cuál es la mejor por ejemplo aquí tenéis lo del Dark Sky Weather Dark Sky Weather es la aplicación número uno en descargas a nivel mundial Dark Sky Weather sufrió un cambio espectacular para bien dentro de sus descargas cuando decidió poner este tipo de imágenes y este tipo de descripciones la gente se basa en la valoración en las estrellitas que tiene pero sobre todo también en poder ver ejemplos reales y tener éxito en lo que se pone necesitáis posicionar muy bien vuestra aplicación dentro de las tiendas y eso se basa en una buena imagen corporativa en una buena descripción y que vuestro logotipo sea distinto por completo al resto de logotipos que ofrecen cosas en teoría similares a lo que vosotros ofrecéis más cosas que se pueden hacer adquisición orgánica es decir aquí tenéis el blog de Evernote por ejemplo que está en todo momento recomendando la aplicación y está diciéndote cada vez que tú pulsas te lleva a un sitio donde te recomienda que te bajes la aplicación eso es adquisición orgánica es decir por tus propios medios y sin pagar bueno pues si tenéis algún blog tenéis alguna web que tiene éxito recomendar la descarga de la aplicación por todos los sitios podéis utilizar la publicidad pagada también funciona muy bien aquí tenéis una compañía que lo está haciendo realmente bien a través de la historia de Instagram es decir ellos hacen una labor en las historias de Instagram fabulosa con cosas como la que estáis viendo en pantalla y a través de ahí logran la descarga de la aplicación y funciona muy bien vale es decir y todo ese tipo de publicidad pagada funciona muy bien dentro de las redes sociales como os he dicho antes podéis utilizar los influencers más del 33% de los usuarios reconocen abiertamente que se descargan las cosas porque otros se las han recomendado y las recomendaciones de alguien que no conocemos de nada pero que lo tenemos como un referente funciona muy bien aquí tenéis un anuncio por ejemplo un ejemplo de un deportista de élite que está recomendando un sitio de una plataforma de meditación porque según ellos la meditación influye mucho en el resultado del entrenamiento y entonces bueno pues ahí tenéis a un deportista de élite pagado lógicamente que está influenciando a la gente para que se descargue esa aplicación bueno pues funciona también y lo hace a través de las redes sociales por supuesto los vídeos aquí tenéis como Netflix pues utilizó un vídeo para bájate mi aplicación pongo un vídeo que comparto en las redes sociales en este caso fue para la tercera temporada de Stranger Things que alguno de vosotros seguro que como yo seréis seguidores de la serie aunque ya cada vez menos está bajando en calidad esto entre comillas no tiene nada que ver con el seminario pero utilizan unas técnicas de vídeo fantásticas el email marketing ya lo hemos hablado antes Uber por ejemplo utiliza unas técnicas de email marketing impresionantes que podéis también replicar en vuestras tendencias las invitaciones es decir adquirir gente a través de incentivar a los que ya son usuarios y decirles te voy a regalar un mes te regalo un cupón por cada uno que venga por una recomendación tuya recomienda en este mismo momento y te voy a dar un mes de suscripción gratuita no sé qué todo este tipo de recomendaciones que por ejemplo Airbnb lo hace habitualmente también funciona muy bien a la hora de adquirir y no os olvidéis de lo tradicional a mí me gusta mucho jugar yo soy jugador de Class of Clans por ejemplo y aquí tenéis un ejemplo de cuando Liam Nielsen que es un actor conocidísimo que tenéis todos ahí en pantalla recomendó la aplicación de juego de Class of Clans durante un anuncio que en este caso publicaron en la Super Bowl se gastaron 9 millones de dólares la tontería pero el retorno de la inversión fue increíble para ellos en publicidad y en todo entonces que un influencer en este caso Liam Nielsen que no tiene nada que ver con el mundo de los juegos pero es muy conocido haga algo tradicional recomendando la descarga de una aplicación también funciona bastante bien ¿de acuerdo? entonces el caso es que hagáis algo dentro de estas 8 técnicas que os he referido hacer algo y procurar la adquisición ahora bien no olvidaros de que la adquisición no vale de nada si no retenéis a vuestros usuarios tenemos tanto a nuestro alcance que es muy efímero todo nos lo descargamos lo probamos lo quitamos los móviles están limitados en su capacidad aunque cada vez menos y tenemos que liberar espacio vamos a ir eliminando aquellas cosas que no utilizamos ¿cómo podemos lograr retener a la gente? pues esto es un problema es un problema que tiene difícil solución pero algo tenemos que hacer este gráfico que tenéis aquí de la consultora AppTentive nos dice claramente que a los 12 meses desde que adquirimos un nuevo usuario el porcentaje que se quedan son el 4% exclusivamente eso es muy poco tenemos que tener 100.000 usuarios y se nos quedan 4.000 eso son muy poquito entonces hay que llevar cuidado hay que llevar cuidado y cuidar que la gente no se nos vaya ¿por qué se va la gente? bueno pues en este gráfico de la misma consultora también podéis ver que básicamente la gente se va porque el usuario se da cuenta de que no nos preocupamos de él que los contenidos no se renuevan que no les mandamos promociones que no les importamos entonces si no les importamos se van ¿y quiénes son los que más se van y quiénes son los que menos se van? bueno en esta gráfica tenéis dentro del tiempo es decir en 90 días los que se quedan son básicamente los que utilizan la aplicación entre 2-5 veces por semana y básicamente aplicaciones de deportes de tiempo referencias recomendaciones eso es lo que más gusta os lo analizáis y os lo veis básicamente el caso es que tenéis que hacer algo tenéis que hacer algo para que la gente no se os vaya y esa tasa de retención la podéis mejorar a través de una serie de técnicas os voy a dejar 9 intentar que vuestra aplicación sea práctica que ofrezcáis algo que a la gente le interese o que sea divertida poner mensajería intentar interactuar con vuestros usuarios para que vean que estáis ahí utilizar las notificaciones push las notificaciones push son esas que te salen cuando no estás utilizando la aplicación por ejemplo Tinder para los que hayáis utilizado alguna vez este tipo de aplicaciones de relaciones aunque no estés dentro de la aplicación te manda un mensaje en el sistema eso se llama una notificación push que te dice fulanito o menganita quiere conectar contigo ¿vale? una notificación push que lo que está haciendo es incentivarte a que hablas la aplicación intentar incorporar ese tipo de cosas si el usuario nota que la aplicación no interactúa la abandona ¿vale? intentar que sea predictivo que haga remarketing pruebas a ver en fin que utilice muchos canales nueve técnicas para que la gente no se os vaya pero que no se os vaya intentar que no se os vayan ¿vale? y la mejor forma de que no se os vayan es enganchar con ellos para enganchar con ellos tenéis que medir no vale solamente con que os pongáis a trabajar si trabajáis y no medís estáis cometiendo un error debéis de saber qué medir pero cuidado no todo vale para ser medido no todo se puede medir en el marketing de mobile y no todas las métricas tienen la misma importancia lo cierto es que hay cosas que se ve claramente que funcionan o que no funcionan pero las que funcionan hay que medirlas por ejemplo aquí tenéis una aplicación que funciona perfectamente tiene unos parámetros de éxito tremendos que son The Sheep esta no la conoceréis muchos otros sí supongo que sí es una aplicación si la pudiéramos llevar a lo que conocéis más de España sería algo así como cabronazi con un montón de contenidos de tipo memes entretenimiento cosas que realmente producen mucho enganche de Pinterest para los que lo conozcáis ya sabéis perfectamente que Pinterest es la definición pura y dura del enganche en el marketing online una plataforma una red social que realmente es muy atractiva Expedia tiene un diseño es un gran competidor de Booking y tiene un diseño que realmente engancha mucho y bueno aplicaciones de tipo Tinder pues también son un buen representativo de lo que significa el enganche en una aplicación en cualquier caso vais a saber si tenéis enganche o no más que allá del feeling o del sentimiento basado en métricas y ya os digo que todas las métricas no sirven para lo mismo ni funcionan igual las métricas que más se trabajan en las apps son estas que tenéis aquí estas que os estoy enseñando estas métricas cuántos usuarios tenéis la aplicación cuánto gente está en la sesión cuánto duran las sesiones de qué formas os llegan qué pantallas se utilizan y en qué orden cuánta gente realmente se queda pasado un tiempo y cuánta gente se va os van a permitir ser mucho más efectivos e ir mejorando vuestra aplicación para que el enganche sea mejor pero esto no es fácil es decir para poder medir necesitáis plataformas de medición os voy a dar unas cuantas que os pueden servir la primera es la de Google la de propio Google la medición de Google Analytics y en concreto de Google Media Platform es fantástica esto es algo que sin ello no podemos tener éxito tenemos que dominarlo pero hay otra serie de aplicaciones que dan métricas muy muy avanzadas y que os pueden gustar mucho cuando veáis incluso análisis de la competencia aquí tenéis Flurry Mixpanel Amplitude Localytics todas estas herramientas os pueden dar APP sí os pueden dar muchas muchas métricas cada una por separada consejo para vosotros medir lo mismo en varias aplicaciones y cruzar los datos es decir unos os van a dar una visión otros os van a dar otra visión y la realidad la vais a lograr del cruce de la información que logréis de distintas plataformas vale si os queréis solamente con una tendréis una visión limitada y además tendemos a utilizar las métricas que más nos convienen no os engañéis a vosotros mismos si tenéis una métrica que funciona pero hay tres métricas que no funcionan analizar porque no funcionan con otras herramientas y sacar información vale cuidado cuidado con no medir porque si no medís no mejoráis nimio todas estas son modelo freemium es decir permiten una versión inicial muy buena cada vez de hecho hay alguna como por ejemplo Flurry que es fantástica con la versión free pero cuando ya llegas a un nivel demasiado grande necesitas pagar entonces no son pagos grandes es de uno cada uno pero tú tienes que pagar por el mantenimiento de la plataforma que estás utilizando entonces todas son free y todas son premium la experiencia me dice que al final acabas pagando licencias de dos o tres como mínimo vale y vamos a acabar con esto y además ya me he salido un poco del tiempo pero yo os agradezco ayer que hayáis estado ahí a todos dándoos KPIs que los KPIs son Key Performance sindiceros los Key Performance sindiceros son indicadores fundamentales de gestión los indicadores fundamentales de gestión son estos que tenéis en pantalla y los hay de dos tipos hay KPIs para saber el engagement con vuestra audiencia para saber el engagement con vuestra audiencia voy a dar alguna diapositiva para atrás porque estos mismos los tenéis analizados aquí en engagement los KPIs de engagement voy para atrás para que los veáis aquí ahí tenéis todos los KPIs de engagement esos son los usuarios activos el número de sesiones la duración de la sesión el tiempo que se pasa en la app todo eso son los indicadores de engagement fundamentales vale y es a lo que me refiero ahora voy a diapositivas para adelante es a lo que me refiero cuando os estoy diciendo aquí en la parte de KPIs los KPIs de engagement vale eso es a nivel general para que lo tengáis conceptualmente pero si queréis el detalle lo tenéis en la diapositiva anterior pero hay un KPIs tres KPIs perdón tres KPIs hay una serie de indicadores que realmente os deben de preocupar mucho que son los indicadores de monetización es decir si lo que os habéis gastado o lo que os estáis gastando tiene un retorno o no tiene un retorno si tiene un retorno o no tiene un retorno lo vais a averiguar con estos tres que tenéis aquí el ARPU el LTV y el CPLU que son Average Revenue Per User el Lifetime Value y el Cost Per Loyal User son tres indicadores totalmente relacionados entre ellos de hecho unos sirven como medida base para los siguientes al final se trata de monetizar se trata de lograr ingresos con lo que estamos haciendo porque para esto se llama marketing no os olvidéis de que esto es Mobile App Marketing y la palabra marketing implica venta si no vendéis si lo que estáis haciendo no os da un retorno económico entonces tenéis un problema serio y lo que se trata es de que tengáis éxito y espero o esperamos que con este taller que hemos tenido esta noche esta tarde os hayamos ayudado en alguna manera que entendáis conceptos que ahora vais a tener que profundizar pero por lo menos tenéis una visión general de lo que es el Mobile App Marketing esto es todo lo que os quería explicar he sido bastante con el tiempo ha ido bastante bien son muchos contenidos yo lo entiendo si queréis hacer alguna pregunta aparte de responder a la encuesta que tenéis en pantalla sobre si os he aburrido mucho o poco si queréis preguntar algo es el momento no tengo ningún problema en contestar bueno bueno pues simplemente deciros que ha sido un auténtico placer compartir estos 90 minutos con vosotros que os agradezco muchísimo vuestra presencia para todos los que estéis viendo después muchas gracias a ti Israel muchas gracias a ti Alfredo para todos los que estéis viendo en la grabación a posteriori mucho ánimo hay mucho trabajo para hacer pero las posibilidades de tener éxito son muy elevadas y de verdad intentarlo porque hay muchas oportunidades en este mundo gracias a todos y un placer estar con vosotros hasta luego gracias a ti